Grupo Cero Televisión 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 y y y y y y y y y comienzo por producir mis deseos cumplir las lunas mojadas por las certeras lluvias del verano verano aquel donde sangran ventas y turnos besé tu nombre oculto entre las piedras zafiros esmeraldas enronquecidas por por la falta de amor rodeaban tu cuerpo era era hermoso bel como moría entre la blanca espuma de tu rabia atletare mi mismo con po palabras ame ame canta belleza y te salve e 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 estamos muy contentos de estar aquí cantando un sábado más cuantos aplausos tenemos público hoy vamos a hacer ha llegado el disco el disco que estábamos preparando pues ha llegado tenemos incluso ejemplares aquí el disco se llama salta hacia el amor y es la canción que vamos a hacer ahora oh está todo desafinado o que pasa y y y y y y y y y siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, fai, 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 fai. Caído, agítate con dulzura extrema, aúlla, deja que el tiempo se persigne, avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido. Fai, 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 fai. Música Salta el core brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar, siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, fai, 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 fai. Música Y así sabiendo no has de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Música Salta el core brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar, siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Música 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 ¿Qué es Titula? Dis, ¿quand reviendras-tu? Vamos a ver. 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 VAMI Okay. Vamos a ver. 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 El mes que te lavaba mientras dormías, caricias embriagadas, torpe sudor insondable. Y en tus frágiles sueños yo era un caminante, alguien que no llegaría nunca si yo alguno. Un amante sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos. Para darte más, abrí el corazón, me da tiempo y lo hice caricia. Mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía. En mi pequeña agonía. Y ahora para cantar todos vamos a hacer una canción que todos conocemos. Vamos a las cinco de la tarde. A las cinco en punto de la tarde. Entonces, vamos a ver. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Guantan Guantanamera Guantan 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 del alma, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi beso es un verde claro y un carmín encendido. Mi beso es de un verde claro y un carmín encendido. Mi beso es un cielo arido que busca en el monte amado. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Por los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Vamos a hacer una canción que se titula Soy toda tu mamá No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Soy toda tuya Una canción de Miguel Oscar Benazza Ahora vamos a hacer Una canción que se titula Confieso Creo que vamos al cuatro ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien paralisia? ¿Está bien? ¿Eh? Sí Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos Negruras y luces Confieso estar viviendo En plenitud Cuando entre choco aromas Y ver retientes Y sin embargo Lo sé Para comenzar Debo arrancar Debo arrancar De cuajo Todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser Temor De soledad De pequeños amores Falsos Vuelo empecinadamente Por grandes cielos Repto empecinadamente Por la salgantaría Alcanzo de mi saber Lo más puro Y no basta Amo claramente mi ser Entre montañas Atesorado Atesorado De máscaras Y últimos Misterios Me decreto Soldado De lo que no se nota Me decreto Soldado De lo que no se nota Hoy encuentro En mi nuevo destino Lo que ya otros hombres Encontrarán Grandes Pasarizos Negruras Y lucen Y lucen Y lucen Muy bien Muchas gracias Y vamos a seguir Voy a afinar un poquitín quizás Porque tengo ahí Teothe Tien Y lucen Y lucen Y lucen Y lucen Ahora vamos a hacer una canción que se titula Menos Uno A mi padre Ajá la cruz hace mucho dinero en la sangre A mi tía Entonces No, mira ¿Quién va? La tuya Sí Cuando morías Vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo en la luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte en medio de tus cadiraciones, alto y fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo directas mil, breves relatos de tu infancia, busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo, de la luz, ser extranjero como vos, sin podre como vos, esperando en la próxima muerte, mi 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 Mi muerte, mi muerte. Vamos hacer una canción que se titula, Je ne sé rien de la magie. Je ne sé rien de la magie. Je ne sé rien de la magie. Qui transforme un proche en enfer. Je ne sé rien de la magie. Qui transforme ma propre chair en enfer. Je ne sé rien de la magie. Qui transforme ma propre chair en enfer. En tombant à Madrid, fuyant ma patrie. Plus qu'un chemin plat d'aventure. J'ai choisi le chemin radieux impraticable de la poésie. Pour tous ces êtres, ce qu'il est. Les non propres sont des mots. Et les sentiments, même violents, Finissent par brûler les mots. Et les sentiments, même violents, Finissent par brûler les mots. Finissent par brûler les mots. Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu. Il n'a que quatre lettres, et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer. D'un mot, de deux syllabes. Où tous ces êtres, ce qu'il est. Les non propres sont des mots. Et les sentiments, même violents, Finissent par brûler les mots. Et les sentiments, même violents, Finissent par brûler les mots. Par brûler les mots. Par brûler les mots. Par brûler les mots. Je sais bien de la magie un poème de Miguel Oscar Menaça, traduit en français par Claire Delupi. Et, vamos a seguir un pochettino con el français, porque aquí tenemos nuestra cumbreañera, Norma Menaza, que cumple esta semana 83 años. Así que, 83 años que festejamos aquí mañana el Teatrillo Grupo Cero con un recital de su poesía y alguna fiesta. Así que, vamos a cantar un poema suyo, también traducido por Créodolupilla francés, que se titula Yo soy Laila, una canción. No sé, iba a estar aquí, me parece una música, ¿no? Sí, ¿sabes lo que estoy haciendo ahora? Estoy haciendo así. Yo soy Laila, una canción. Yo soy Laila, una canción. Y yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción. Yo soy Laila, una canción. Y yo vine de Palestina. Y yo vine de Palestina. Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble Parfois j'aimerais ne pas être là Pour que tu me supposes et imagines mes pas Résonnant dans des villes où les ruches me perdaient jusqu'au parc Des portails d'hiver où les cadavres se dressaient Et les pierres de siècle me mettaient dans un bar Un grand odeur de pâté, de friture, de vin Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Colestie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Colestie Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me courrons les épaules Presant ta main sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'accent C'était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Colestie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Colestie Je n'ai pas pu voir tes mains Tendre à mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie Jamais été si loin Je reflais si étrange Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai eu deux fusillies Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Colestie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Colestie Je suis Laila, une chanson Un poema de Norma Benazard Bienvenue 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 Mais cette commande На importante Weere Besmoi Ernesto La Marquessa soll existe J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu medio in Después nací a la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Vivo y encadenado y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, libertad, libertad y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Solo me día un eslabón Solo me día un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y de la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poeta, libertad, 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 y fuimos poeta. Fuimos poeta, fuimos poeta, fuimos poeta, fuimos poeta. Fuimos poeta, fuimos poeta, fuimos poeta. Fuimos poeta, fuimos poeta, fuimos poeta. Fuimos poeta, fuimos poeta, fuimos poeta, fuimos poeta. A Jara Cruz, para todos los y otros. ¡Feliz cumpleaños, Norma! ¡Viva, viva! ¡Viva! Hablar deseos fuertes de la infancia, rubicunda voz. En el propio centro de las células, fiela descarrilada, definitivamente me humanizó. Busco una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A Jara Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A Jara Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío, arrastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí, que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene. Me lleva de la mano, contra las montañas, los pequeños jugos del terror. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. A Jara Cruz, busca una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. En Madrid, a un metro de la plaza, casi en España. Me gustaría templar, pulsar una guitarra, pero no tengo niñas de guitarero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quiero aquí, sentado en mi sillita, en el medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente en este país, en este país, en este país, en este país. ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, y para terminar, vamos a hacer la canción que está en el nuevo disco también, que se titula ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Baila tres, que pasa. Baila tres, que pasa. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver, conmigo, que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo, que harán? Me escribirán, postales, Don Juanesta, donde el progreso se comen los paisajes, escribirán a caso grandes poemas. ¿Para qué resuenan en mi locura las palabras de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán incapaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo entre los muertos Querida, ¿qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve El peor de los muertos Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Hoy yo enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Tengo vicio sencillo ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Y seguimos, nosotros seguimos El sábado que viene en el mismo horario Y en el mismo lugar Así que muchísimas gracias Gracias a los presentes, a las virtuales Muchísimas gracias a todos Seguimos cantando Gracias Hasta luego